. ¿En qué quedamos? Sin fotos. La traición enloquece a cualquiera. ¿Era tu mujer, cierto? Yo estuve aquí hace unos años. Me atendió una mujer y... ¡El escándalo! ¡El escándalo! Violet, qué bella princesa Violet, ¿en dónde está Teodora? ¿En dónde está Teodora? Es mejor que no se acerquen a esa casa. Se le está acabando el tiempo. La encontré. Algo raro está pasando acá. ¡Gracias!